Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Los nuevos estatutos de la FEFUT contemplan mecanismos para evitar la corrupción En el Apertura 2016, Comunicaciones y Malacateco buscarán sellar el pase a la final de visita este fin de semana En el fútbol internacional, antes de partir a Japón, el Real Madrid intentará mantener la ventaja sobre Barcelona Además, Paul Pogba fue vinculado al escándalo de Fútbol Leaks Y hoy fue empleado el informe sobre el sistema de dopaje en Rusia Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes En este viernes 9 de diciembre de 2016, hoy se oficializó que Guatemala no competirá en el torneo de selecciones de la UNCAF Además, se conoció que la Asamblea del Fútbol ya tiene en sus manos los nuevos estatutos Uno de los puntos que sobresalen son los mecanismos para evitar la corrupción Siempre cuando se habla de temas de corrupción en cualquier ámbito es muy difícil decir que se va a erradicar por completo Pero lo que se pretende es poner filtros que la hagan un poco más difícil de que ocurra El primer filtro es que según los nuevos estatutos no podrán optar a cargo de directivos cualquiera que aparezca en el listado FAC Que se utiliza en Estados Unidos para identificar a cualquier persona que pueda estar vinculada a lavado de dinero, a narcotráfico Es decir, hay un primer filtro, también hay una prohibición para que puedan optar a cargos de la federación Aquellas personas que hayan sido condenadas por algún tipo de delito O que estén sujetas en un momento dado a una investigación de carácter penal o criminal Es decir, esto está prohibido Quien no tenga sus finiquitos libres de la Contraloría General de Cuentas No podrá ser alguien que se postule como directivo Tampoco el hecho de estar ocupando cargos políticos O sea, que alguien que esté ocupando un cargo político en el Congreso de la República Pueda, por ejemplo, también estar acá directivo o en algunos otros cargos Sino que la idea es que sean personas que se dediquen a aportar al fútbol Y lo otro es la correlación de votos Cuando no se separa como por grupos o se minimiza un grupo Lo que puede hacerse es que se pueden hacer componendas para tener el 70-80% del padrón Y hacer una plana de obra en las votaciones Comunicaciones llega con la mínima ventaja contra Antigua GFC Para el partido de vuelta de las semifinales de la apertura 2016 Emiliano López anotó el gol ganador en el partido de noche Va a ser valioso si sirve para el día domingo Esperemos hacer un buen partido el día domingo Y que el gol de hoy valga la pena Bueno, como el día de hoy hay que tratar de jugarlo como una final Como lo que es Van a ser 90 minutos muy duros Y bueno, esperemos ser inteligentes y aprovechar la ventaja de hoy Y va a ser duro como el partido de hoy Antigua es de los pocos equipos que viene a proponer siempre acá Tiene jugadores de mitad de cancha para adelante muy buenos Y bueno, por ahí siempre quedan medio descuidados en la parte defensiva Y bueno, trataremos de aprovechar eso el día domingo Ah, que tratando no nos desesperamos Creo que, como te digo, Antigua juega bien al fútbol Por algo ha estado arriba durante todo el torneo Y bueno, como te digo, supimos aprovechar la clara que tuvimos Y bueno, por lo menos esperemos que nos sirva esta ventaja el día domingo Sí, sí, hay que ser inteligentes Y hay que tratar de ir a ganar como el día de hoy Y no dice nada el 1-0 Tenemos que ir a hacer un buen partido el domingo Un poco de desahogo, pero bueno Queda, queda todavía 90 minutos Esperemos aprovechar eso Esta es la programación completa para las semifinales de vuelta Municipal recibe a Maracateco este sábado a las 15 horas En el Estadio Manuel Felipe Carrera Los Escarlatas llegan abajo en la serie Y para clasificar a la final necesitan ganar por un gol a cero O bien cualquier marcador con dos goles de ventaja Sergio Reina es el árbitro designado para dicho encuentro El partido de vuelta de la serie entre Antigua y Comunicaciones Se disputará el domingo a las 11.30 horas en el Estadio Pensativo de la Ciudad Colonial El árbitro designado es Brian López Los árbitros llegan con ventaja de un gol a cero En el fútbol internacional En España el Barcelona recibe mañana al Osasuna En partido programado para las 6 de la mañana Así opinó Luis Enrique sobre el encuentro Hay que jugar bien, hay que empezar desde el minuto uno a un buen ritmo Y ser efectivos en lo que es circulación de balón Ser efectivos en lo que es las llegadas al área Y en definitiva hacer un buen partido y seguir en una buena línea Bien, me parece bien La necesidad puede ser algo muy motivante Y es evidente que el rival Osasuna mañana tiene esa necesidad Sin ninguna duda, como la tienen otros equipos que están por debajo Pero, casualidad, esta semana nosotros también estamos necesitados Como cada semana Y máxime porque en la liga estamos segundos a 6 puntos del líder Con lo cual nosotros también tenemos necesidad Y no es un partido para nosotros cualquiera No es un partido en el que los puntos no tengan excesiva importancia Lo tienen cada semana Pero en esta máxima Bueno, pues era un partido Diferente este último Porque no había mucho a ganar, la verdad En cuanto a clasificación, nada Pero el hecho de haber El hecho de hacer De haber hecho un gran partido Y resolverlo de la manera que Que lo resolvió el equipo Hace que pueda ser un refuerzo Un refuerzo claro para todos Y bueno, esperamos que sea Un buen punto de inicio Para seguir mejorando nuestro rendimiento Porque es evidente que en la liga necesitamos mejorar Además de Real Madrid Que competirá la próxima semana en el Mundial de Clubes Recibe al Deportivo La Coruña A las 13.45 hora de Guatemala Cristiano Ronaldo llegará la próxima semana a Japón Con el objetivo de conseguir Con el equipo de Real Madrid El tercer Mundial de Clubes de su carrera Ronaldo ha afirmado que está muy motivado Para ganar el torneo Es un gran torneo Y he tenido la gran suerte De ganarlo ya dos veces Declaró a la televisión japonesa Nippon TV Haciendo referencia al título Que el portugués consiguió Con el Manchester United En 2008 Antes de su llegada Al Club Blanco Como dato curioso Ronaldo nunca ha notado En esta competición Cristiano y Karim Benzema No fueron convocados Para el partido de este sábado Contra el Deportivo La Coruña Por la Liga Española Asimismo se dio a conocer El nombre del nuevo estadio Del Atlético de Madrid El nuevo estadio del Atlético de Madrid Se llamará Wanda Metropolitano Después de que el conglomerado chino Wanda Que posee el 20% del club Pagara por los derechos Una cantidad no precisada Indicó este viernes Ser presidente del club Enrique Cerezo El acuerdo se firmó Esta mañana en Pekín Y Cerezo no precisó Ni el monto Ni la duración del contrato El Atlético de Madrid Tiene previsto abandonar Al final de la temporada El Vicente Calderón En el que lleva jugando 50 años Para instalarse el próximo año En el nuevo estadio Conocido hasta ahora Como La Peineta Y situado en el este De la capital española El recinto deportivo Cuenta con 70.000 plazas Hoy trascendió el nombre De un nuevo jugador de élite Que está inmiscuido En el escándalo de Fútbol Leaks Una parte de los ingresos Del jugador más caro del mundo El internacional francés Paul Pogba Están depositados En un paraíso fiscal En las islas anglo-normandas Por su agente Mino Rayola Informó este viernes El periódico Media Part En el marco de las revelaciones De Fútbol Leaks El célebre representante Italo holandés Transfirió desde este verano Los ingresos procedentes De los derechos de imagen De Paul Pogba A un paraíso fiscal Llamado Aftermath Perteneciente a Jersey Una isla en el canal de La Mancha Que posee una fiscalidad ventajosa El engranaje financiero Se construyó poco antes De la firma del contrato Del jugador Con la marca Adidas Por valor de entre 25 y 40 millones de euros En marzo de 2016 Según la investigación Paul Pogba Habría sido explotado Por su primer agente Quien le hizo firmar En 2014 Un contrato Por el que se iba a beneficiar De sus derechos de imagen Durante 15 años A través de una sociedad Radicada en Luxemburgo Llamada Coyote Group Mino Rayola Que ahora lleva la carrera De Paul Pogba Orquestó la compra De los derechos Y lo transfirió A una sociedad Ubicada en Jersey Este domingo En el clásico argentino River Play Recibirá a Boca Juniors En un partido De pronóstico reservado Ceneices O Millonarios Adjetivos que dividen A los argentinos Cada que se juega El Boca River Los archienemigos Se verán las caras El domingo En el mejor clásico Del mundo Considerado así Por la revista 442 Incluso por encima Del derbi español Barcelona-Real Madrid Una categoría ratificada Por la pasión Con la que viven Sus aficionados No, Boca es todo Porque Boca te cambia El estado de ánimo O sea, es difícil explicarlo Tenés que ser de Boca Para sentirlo, ¿no? Porque no, es raro O sea, alguien entiende Y te va a decir Flaco, ¿qué te pasa? Pero uno, si perdemos Te ponés mal Si ganamos estás contento O sea, te cambia Te cambia todo Boca Boca no existe Boca no existe River es lo mejor que hay Imagínense La fiesta de la Libertadora El año pasado River es lo mejor que hay En la historia River Lo mejor que hay En el mundo River Plate Recibirá a Boca Juniors En el Estadio Monumental Cuya 62.500 plazas Estarán ocupadas Por seguidores Del equipo local Debido a que Desde 2013 A raíz de la violencia En el fútbol Los aficionados De los clubes visitantes No pueden asistir A las canchas argentinas Los auriazules Llegan segundos A la decimatercera jornada Del torneo De primera división Dos puntos detrás De los estudiantes Mientras que Los rojiblancos Que marchan novenos Tienen la mira puesta En la final de la Copa Que disputarán El 15 de diciembre Con Rosario Central En el registro De los clásicos Boca supera a River Con una marca De 268 victorias Frente a 252 Una ventaja Que buscarán ratificar En la casa Del enemigo El domingo El partido está programado Para las 14 horas Además Hoy fue empleado El informe Sobre el sistema De dopaje Institucional En Rusia Más de mil Deportistas rusos De 30 disciplinas Se beneficiaron De un dopaje Promovido por su Ministerio de Deportes Así lo aseguró El investigador Richard McLaren En un segundo informe Ampliado Para la Agencia Mundial Antidopaje Se refirió A grandes pruebas De una conspiración Institucional Que evolucionó Entre los años 2011 y 2015 Y corrompió En una escala Sin precedentes Los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Y los de invierno De Sochi 2014 Más de mil Atletas rusos Que compitieron En Juegos de Verano Invierno Y Paralímpicos Fueron identificados Como implicados O beneficiarios De las manipulaciones Para ocultar Pruebas positivas De dopaje Para manipular Las pruebas Antidoping Los rusos Añadían agua Nescafé Y sal A muestras De orina Limpias Afirmó El investigador Las denuncias Del primer informe Publicado En julio Desembocaron En la prohibición A 110 atletas Rusos De participar En Rio 2016 El Comité Olímpico Internacional Decidió Prorrogar Las medidas Provisionales Tomadas Contra Rusia Y la Federación Internacional De Atletismo Mantener Su suspensión Para todas Las competiciones Internacionales De su deporte Gracias por habernos Acompañado Los invito A seguirnos En Twitter Arroba Todo Deportes Yon Bajo PL Feliz noche ¡Gracias por ver!